Un gusto al igual a la gente que esta mañana nos sintoniza después de una tarde lluviosa, una tarde noche lluviosa para nuestra frontera y también para algunos otros municipios de nuestro territorio estatal, todo parecía indicar se había disipado la probabilidad de lluvia, sin embargo fue cuestión de horas para que se empezara a generar toda esta actividad en el Pacífico, donde estuvo generando ya todo este ingreso de humedad y nubosidad por el litoral del Pacífico y esta misma estuvo generando probabilidad de lluvia, sumado también de este canal de baja presión y es que recordemos que todavía tenemos en las costas del occidente de nuestro territorio nacional al huracán categoría número 1 Blas, que continúa generando remanentes nubosos bastante amplios, como lo podemos ver, trae remanentes muy muy amplios, mismos que están generando probabilidad de lluvia también allá en el occidente de nuestro territorio nacional y continuamos con estas zonas de baja presión con potencial ciclónico alcanzando ya hasta un 80% y tenemos una más consecuencia de la onda tropical número número 6 alcanzando ya un 20%, lamentablemente continuamos también con este sistema de circulación anticiclónica que continuará generando altas temperaturas durante nuestro fin de semana, la buena noticia es que hasta el momento el pronóstico para nuestra próxima semana es probabilidad de lluvia a partir de nuestro lunes hasta nuestro miércoles, para nuestro lunes alcanzando hasta un 50% de probabilidad de precipitación, así es que esperemos que este pronóstico continúe para nuestro lunes, nuestro lunes y para nuestro martes sobre todo, por lo pronto esta mañana para Ciudad Juárez, tenemos ligera presencia de nubosidad sin probabilidad de lluvia hasta el momento, esperando que durante el transcurso de nuestro fin de semana empiece a llegar más presencia y nubosidad y esto nos ayude a mitigar un poquito las altas temperaturas.